El Instituto Electoral de Quintana Roo inició cursos de capacitación a los 11 consejos municipales en la entidad para garantizar el principio de paridad de género para los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes que formarán las planillas de los ayuntamientos que se postulen en el proceso electoral local. En ese sentido, la consejera Claudia Carrillo Gasca inició con los integrantes del Consejo Municipal de Otompe Blanco, donde les informó que ahora los partidos políticos y coaliciones tendrán que cumplir con proponer un número paritario de hombres y mujeres, tanto en los municipios más competitivos como en los menos competitivos, para que en su totalidad de la planilla se cumpla con la paridad vertical. Cuando los consejos municipales reciban una solicitud de registro de candidaturas, deberán verificar que se cumplieron con todos los requisitos legales de elegibilidad y con el principio de paridad de género. Pero si se detecta que se omitieron uno o varios requisitos, el presidente del Consejo Municipal deberá notificarlo al partido político, coalición o candidato independiente para que dentro de no más 48 horas subsanen el requisito omitido o bien sustituyan la candidatura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!